¡Eso es un Z! Eso le dijo un amigo, ¿de dónde sos? De Ohio Dice, ¿qué? ¿De dónde estás? En Ohio ¿Conmigo? Es un chiste malísimo que siempre me repito ¡Váyanme! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hoy, señores, miren! ¡Dónde estamos! Hoy estamos en un frente a la playa ¿A pedido de quién? ¿De quién? De la gente del casino Que nos dijeron quién grabar Bueno, vayan desde la playa Nos mandaron acá pero miren que hermoso lugar que nos mandaron, ¿saben donde? este es el Hotel Premier en Fort London, es espectacular señoras y señores porque hoy martes 6 llegamos a abril, que bonito, que hermoso día es el día mundial y saben porque estoy deportivo, hoy me verán así, nadie me dijo nada, no estás deportivo, nadie se da cuenta, el físico preparado, lo que es un físico trabajado bueno, esto hoy porque es el día internacional, el día mundial de la actividad física, les mando un abrazo a todos los profesores de la educación física, a todos los que quieran correr, a los que están físicamente bien y a los que no, bueno, que se pongan a hacer algo porque también es el día del tenis de mesa, así que vamos a hacer un ping pong de preguntas y respuestas, es lo único que sabemos hacer nosotros, pero no lo vamos a hacer hoy, porque hoy tenemos, sí, tenemos un ping pong de preguntas y respuestas, ¿saben con quién? debido el tenis de mesa, hicimos un ping pong de preguntas y respuestas, con la gente del High Alive, a ver quién sabe más del High Alive y además hicimos una pregunta, y ustedes no esperen que conozcan el High Alive jugando, así lo hacemos, no se olviden que pueden escribirnos en Tech Asilos de Yaviche, en Facebook y en YouTube y mandarnos un chiste, hoy nos mandaron un chiste, pero vamos a mostrar uno que es buenísimo, mira, lo que me hizo reíste Darío, así se llama Darío o yo, señoras y señores, bueno, no nos olvidemos que los miércoles, miércoles tenemos una promoción en el casino de 3 a 6 pm, eh, atención, esto no hay que olvidarse, los primeros 250 tienen un regalo gratis, un regalo, una promoción, sí, a todos los que vengan aquí a Tech Casino de Yaviche, bueno, no aquí, allí, estamos a 5 minutos nomás de ahí, pero le puedo asegurar que eso es fantástico, la gente llega el miércoles y ya se lleva un regalo por solamente entrar al casino sin tener que poner un peso en nada, entrás, y te dan un regalo, eh, no es obligatorio jugar ni nada, es solamente que vayan ahí y buscas el lugar, señoras y señores, ¿saben ustedes también que hay el miércoles? para que vaya así o sí, yo por eso lo invité a mi amigo Adrián, el camarógrafo, le dije, vení que te invito a tomar algo porque el trago está al 50% de puesto, jejeje, señoras y señores, ¿y esto saben quién lo sabe también? La gente en la calle que sabe jugar con nosotros y que hace estas cosas como lo van a ver ahora, mirá, mirá, mirá. Señoras y señores, esta vez no te podés perder este juego, las mímicas de las películas en Tiempo de Juego. Muy bien, señoras y señores, y aquí, here we are with two friends, where are you coming from? Illinois. Illinois, it's the portrait that you win the prize, do you know the program TDJ, Tiempo de Juego? No. Please, think it about, please. Yes, do you know, do you know the, the program? TDJ. Sure. Yes, perfect, thank you. So, we are ready now to play, 30 secondes, you have to try to guess the film. One of you is going to do the mímicas, the other person try to guess the film. You cannot say nothing, only mímicas. Okay. Ta-da-da-da. So, we are ready, 30 secondes, three, two, one, now. Brains. Blinds. Z. Zorro. Whip. Your head. Forehead. Glasses. Linoculars. Whip. Okay, wait, wait. Try to fly. Fly. Glide. Z. That's a Z. Forehead. Z. Forehead. Sun. Sun. Time. I'm so sorry. Harry Potter. I've never seen Harry Potter ever. I was trying to help you with the... Broom, fly, broom. Bad person for playing that. No. I don't like her. We're not to change now. You are making the mimics and she tries to guess. The film is... Oh. I can't say anything, Colin. You can say nothing. One, two, three, go. Buck. Genie. Aladdin. Magic carpet. You're riding a horse? Yes. I can't do it. It's on TV, so I couldn't do the other thing. Second word. Two. The second word. The second word. Two. Infinity and beyond. Buzz Lightyear. Toy Story. Yeah. Three, two, three, two. After that, it's a lot of no worry. Close. Perfect. So, a hat for each one. Thank you very much of the Casino Tenya Beach. She's a very good time story. Thank you very much. Thank you. Thank you for coming with us. So, we're playing Tiempo de Juego. Señoras, señores, aquí estamos en Tiempo de Juego. Y vamos, ahora sí, tenemos amigos. Where are you from? Ohio. And you? Ohio. Eso le dijo un amigo. ¿De dónde sos? De Ohio. Dice, ¿qué? ¿Dónde estás? En Ohio. Conmigo. Es un chiste malísimo que siempre lo repito. Señoras, señores, y ahora sí. We are ready to play. You have 30 seconds. Only 30 seconds. To win a prize. Dice, dinner for two at the Casino Tenya Beach. Ta-da-da-da-da-da-dam. Oh, God. Ta-da-da-da-da-da-dam. Three. One word. One, three, two, one, go. Eh, shh, don't say nothing, don't say nothing. Drive. Huh? Don't work. Don't jump. Don't jump. Flying car. Back to the future. Muscle. Robot. Car. Robot car. Robot car. What? Robot car. Time. 30 seconds only. Transformers. 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 Oh, no. Come on. What's happening? It's a pity, but you won't. You really won't. Two, three, one. One for each one. It's the time of. Tiempo de juego. Oh, thank you. Oh, thank you. We'll wait you there, huh? We'll keep playing. Ladies and gentlemen, we'll keep going. And here we have more friends. Where are you from? Wisconsin. Wisconsin. Are you from Ohio? Ohio. Wow. So we are ready now? You do. Okay, you are the actor. Yes. Ah, you are the main actor. This is the film. Come on, you are ready. You have the characteristic. It's perfect to do this film. So, three, two, one. Tiempo. Yee-haw! We're not doing anything. Pocket. Satchel. Okay. Indiana Jones. Yeah! Everybody celebrating here. Come on, come on, come on. They want a dinner. A dinner for two at the Casino. At Dana Beach Deluxe Restaurant. It's Friday or Saturday. Come on. Here do you have a dinner for two. Enjoy the moment at the Casino. At Dana Beach. Sí, señor. Bravo, bravo, bravo. Gente en la calle. Pero qué bien que estuvieron. La verdad que me sorprende a uno. Me sorprende muy bueno. No, la verdad que, como digo siempre, la energía, la buena onda que hay. Este programa transmite eso y ustedes así nos lo devuelven. Señoras y señores, quiero decir gracias a la gente que nos está escribiendo en las redes sociales de Casino, Deña Beach, Facebook y YouTube. También por mail a tiempodejuegookey.com. Y ahí abrimos el mail que nos dice, soy Marina de Buenos Aires. Y dice, saludos desde Fort Riddell Day. Guau, 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 guau. Eso es lo principal. Atención, Juan José de Puerto Rico. Me encantó jugar en la calle de Miami. Muy divertido. Gracias, Juan. Mirá vos, gente que jugó con nosotros y que nos está mirando. Señoras y señores, pero también hay gente que ya entendió que hay que mandar un chistecito, que le pedimos a todos un chiste cortito, ¿eh? Mándennos como este genio, Darío. Mirá lo que nos contó. Una señora iba caminando por la calle, se encuentra con un cura. Y el cura le dice, el sacerdote le dice, hola, ¿cómo le va, señora? Eh, mierda. Dice, si no recuerdo mal, la casé hace un año atrás. Sí, dice, ¿y todavía no han tenido hijos con su esposo? No, dice, lo estamos intentando. Ay, le dice el padre. Dice, yo en esta semana estoy yendo a Roma. Si quiere, prendo una vela para que usted, a ver si le ayuda a que usted tenga criatura. Muy bien, gracias. Se despiden y cada uno se va por su lado. A los dos años, se vuelven a encontrar. Se vuelven a hablar y el cura le dice, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y tal? Dice, ¿y ya puedo tener hijos? Sí, dice, tuve cuatrillizos. Y el segundo, tuve trillizos. Dice, ay, qué bien, dice, ¿y su marido? Dice, yendo para Roma, a ver si apaga la puta vela. Un saludo para la gente del Tiempo de Juegos. Son muy divertidos, chicos. Saludos. Sí, señor, grande, Darío, fantástico. Qué bueno, Darío, gracias por mandarnos el mensaje. También quiero decirle que Darío conoce muy bien, seguramente, el hotel donde estamos transmitiendo, que es el Hotel Premier. Gracias por dejarnos pasar. Miren lo que es esto, miren el hotel. Qué hermosa imagen. Ahí tenemos para que vean lo que es la zona de piscina, la imagen, la vista que tiene desde enfrente esa playa. Bueno, no, la verdad que es un lugar para no perdérselo. La gente que viaja a Miami, a Forloddale, ya saben dónde tienen que parar. El Hotel Premier, frente a la playa. Un minuto. No tenés que ni sacar el carro del parqueo. Lo dejas ahí y te cruzás al agua. Señoras y señores, y él, este hotel auspicia el top 5 de los deportes más peligrosos del mundo. ¡Qué saludo, chicos! La escalada integral. Atención, el solo integral es una modalidad de la escalada considerada por quienes la practican como la forma más natural de escalar. Pero por lo mismo la modalidad también más peligrosa, ya que consiste en interactuar con la montaña usando solamente los zapatos que tengas y un poco de magnesia en las manos. La que la gente no sabe de magnesia es como un talco que secante para que te agarre un poquito más. Es lo único que tiene, no tiene ni soga, no tiene nada. Y la gente empieza a escalar la montaña, paredes que por ahí se ponen un poquito más difíciles y quieren tratar de subir y bueno. Se caen. Y. Allá fue. Hay que juntarlo después. Señores, sí, sí, sí. Che, ahí envió la cara de... Bueno, normalmente este tipo de escalada se suele realizar en un entorno conocido por los deportistas. Esta ya la conozco a la montaña, no voy a subir una que no sé si allá arriba. Dice, ay, acá hay que subir, ¿cómo bajo? Empieza, ¿me querés bajar? Sí, señores. Según las estadísticas, dice que se produce un accidente fatal, una muerte cada 27.000 escaladas. Así que, y que dice, bueno, a esto me vas a acordar dos escaladores, dos alpinistas estaban escalando, ¿no? Y en un momento uno dice, ay, me rebalé, y dice. Y el otro dice, ay, pero ¿estás bien? Sí, sí, ¿te hiciste daño? No, no. ¿Te golpeaste? No, no. Bueno, ahora bajo a ayudarte. ¿Cuántos metros abajo mío estás? Y dice, 10, 15, 20, 25. ¡Y eso es el número 4! Señoras y señores, descenso en bicicleta. Atención, descenso en bicicleta. La bicicleta de velocidad y adrenalina, tres cosas que se juntan en este deporte. Esta modalidad es un descenso continuo a través de terrenos muy empinados. Mirá lo que es, es una cosa increíble. La velocidad de descenso puede alcanzar hasta, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? 100 kilómetros por hora serían unas 75 millas por hora bajando a la velocidad. Sí, sí. Por eso dicen que un bache o una piedra en el camino. ¡Uuuh! ¡A la mierda! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Rodar y rodar! Señores, señores. Ahí se escribió la canción. Un ciclista quedaba una piedra y dijo, una piedra... Bueno, atención. Esto podría generar un fatal accidente, ¿eh? Por no mencionar lo estrecho de la ruta por lo que bajan los ciclistas. Claro. Ah, quiero aclarar esto. Me hace acordar de un ciclista que venía así y lo para la policía. ¿Señor? Sí. ¡Multa! ¿Por qué dice? ¿Cómo? Porque venís cuatro en la bicicleta. Vienen cuatro personas arriba en la bicicleta. Eso es multa. ¿Cómo cuatro? Uy, se nos cayó el Brian, dice. ¡Esta número tres! Top Surf. Una variante del surf, señoras y señores. Uno de los deportes más peligrosos del mundo. Sí. Esto, escuchen ustedes que por ahí no saben. El surf consiste en enfrentarse a olas. Este top surf, esta variante, consiste en meterse en las olas de hasta 8 a 10 metros de altura. En plena tormenta, en condiciones climáticas extremos, como ventisca, zonas de arrecife. Escuchen la palabra ventisca. Ventisca. Qué bien, qué bien. No, no. Es bueno. En semejante relampagazo, ahí va a ser que te metes adentro cosas y los tipos están locos. Se meten ahí. Cuando el mar esté más turbulento, ahí es donde se meten ellos. Van con la tabla, cuando no tienen, agarra la de planchar. Que yo digo siempre que la tabla de planchar es una tabla de surf que consiguió un trabajo estable. Bueno, así van estos hombres con 10 metros de profundidad, ya que uno no puede dejar, puede quedar atrapado, digo, en las corrientes submarinas. Así que tratan de cuando caer, de salir rápido, porque si los sumergen demasiado abajo, se quedan atrapados en las corrientes marinas, no pueden salir. Y bueno, es uno del tercer deporte más peligroso del mundo según la encuesta acá que hemos hecho nosotros con tiempo de juego y las más de 1500 personas encuestadas. Claro, claro. Atención, esto te vas a acordar, el surfista que está en la playa y mira así, dice, uy si mi mujer tuviera esas piernas. Y mira otra, dice, uy si mi mujer tuviera esa cola. Y vas a otra, uy si mi mujer tuviera sospecho. Y viene la mujer y dice, ¿qué estás haciendo? Pensando en vos. Miren esto que mucha gente lo sabe, uno de los deportes más peligrosos del segundo, más peligrosos del mundo, ¿saben cuál es? ¿El boxeo? ¿En serio? Me encanta. ¿Te gusta el boxeo? Bueno, después vamos a practicar, escuchá. Se estima que cada año mueren unos 10 boxeadores. ¿En serio? Cada año mueren unos 10 boxeadores por un golpe recibido en el ring, casi siempre son boxeadores amateurs. Claro. Que la gente no los conoce, estos tipos que hacen los grandes shows que vos los ves, yo conozco uno, Floyd Mayweather. Oh, es. Nunca pelea, nunca hace nada y siempre sale ahí por puntos ganando y tal, no lo puede ser. Unos par de piñitas así se llevan millones, nunca se toca, nadie cae, nadie pasa nada. Bueno, en este caso 10 boxeadores mueren por año, se calculan, en algún golpe que reciben en el ring. Pero eso no es nada, te estamos hablando de los muertos. Sí. Es un aporte que más secuelas suele dejar. Claro. Sí, sí. Sobre todo debido a los golpes en la cabeza, claro. Dice que para confirmar esto, los investigadores afirman que los practicantes de boxeo tienen un porcentaje de 7,1% de perder la conciencia en combate por un golpe. El famoso knockout. En los años de stand, pobrecito. Comparado con un 4,2% del MMA, que la gente considera que es más peligroso que el boxeo, el MMA, bueno, no, fíjate vos, tiene 4,2% y el boxeo 7,1%, queda más gente inconsciente boxeando que en el MMA. También eso es de lo de la jaula, digo, la gente no sabe, los hombres que se ponen en la jaula aparecen dos gallos de pelea, bueno. También los boxeadores tienen 3 veces más probabilidad de sufrir lesiones osculares graves como el desprendimiento de retina. Ah, también. Ay, eso es grave. Sí, eso muchas veces me hace acordar uno que le estaba pegando así en el ojo y dice, loco, pará de pegarme el ojo, yo también quiero ver la pelea. No, 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 no. Muchas fuentes también que están por supuesto la más conocida como la di Trevi en Italia. Ah, la fontana. Mucha fuente, la fontana di Trevi. Quiero decirles que este es el deporte, se llama salto base y consiste en saltar desde los aviones o los precipicios, miren esto, con un paracaídas, con un paracaídas, a veces sin ellos. Creo que saltan y con la misma ropa tienen como una ala acá que se estiran así y planean mientras van cayendo, son unos locos, tipo, van tratando de frenar el golpe de caída que es... Bueno, este deporte es una modalidad del paracaidismo y es un deporte que más cobra vidas. En el wing fly, como le llaman, wing fly, el paracaidista salta de un objeto fijo como un avión en un rascacielos, el precipicio y planea hasta aterrizar con las alas que son parte del equipamiento mientras hace arriesgadas piruetas en el aire. Este deporte es tan peligroso que ya ha sido prohibido en algunas zonas de los Alpes Galos. En las últimas tres décadas se han producido nada más ni nada menos que 170 muertes en los últimos 30 años. Impresionante. La familia que más practica de todo este tipo de deporte son los familia Díaz, que siempre pasan volando, los días pasan volando. Bueno, escuchá, escuchá. Este vas a acordar los pilotos ciegos, viste, que yo teníamos allá en mi pueblo, entró así con bastón, todos veíamos que era ciego. Oh, mirá, el piloto es ciego. Y se entró el avión, y se sentó ayer, dejó la puerta abierta y todo empezaba a carretear el avión así, empezó a andar por la pista. Y antes subí vuelo y todos, todos mirando así, yo veía por la puerta que estaba medio abierta, veíamos por el vidrio, así delante de él, las ventanillas del... ¡Veamos que íbamos directo a botar una pared! Y empezamos a gritar... Y hace el avión... Y se escucha que el piloto dice algo con el piloto, dice, un día de estos no van a gritar y nos vamos a detradar. ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Y aquí estamos, por supuesto, muy bien. Esto ha sido el top five de los deportes más peligrosos de la empresa Morales. Pero también auspicia esta próxima nota, nada más la menos que... La gente que no sabe dejarle a like, quisiera atender a aprender como yo. Tenemos que ir ahí a The Casino Niña Beach y aprender con los mejores jugadores. El mejor nivel de la Florida está ahí, en The Casino Niña Beach. ¡Qué bien que juega, qué velocidad que llevan! ¿Cuándo hay partido? Los miércoles, viernes y sábado de 1 a 7 p.m. Los jueves a las 7 p.m. Y los domingos a las 4 p.m. Así es, señoras y señores, vos vas. Y sí, vas y apontás unos pechos en los otros de un amigo nuestro. Mientras está morando, llevo 420 dólares por ratito. Claro, porque es fácil, ahí ya te das cuenta que en el jugán que está bastante bien. Y la gente va y está aportando, además de pasar un momento fantástico. Hablando de esto, la gente de Jayaray que tiene una energía muy positiva. Y como hoy, el tenis de mesa, le hicimos un ping pong. Como le hicimos otro tenis de mesa en Argentina, le hicimos ping pong. Al ping pong, pero ¿saben qué? Al ping pong de preguntas y respuestas. Se llama el juego de los conos. ¿Con qué es el juego de los conos? Sí, miento. ¡Sí, ustedes, vamos! Señoras y señores, aquí estamos con los amigos de Jayaray. Tenemos al manager David, un apostador. Mi amigo David, que cuando gana, es mi mejor amigo. Y aquí tenemos un gran jugador. ¿Nombre? Unai Leke. Unai Leke es el gran jugador con el número uno del equipo rojo. Así que, señores, ya saben, cuando venga acá, señor, ya saben por quién tienen que apostar. ¿Quién de los tres, which one of you three, know more about High Alive? ¿Quién sabe más acerca... If you know the answer, you can go one step forward for the next cono. Estos son los conos, fíjese, los conos del conocimiento. Los conos del conocimiento. Cuando sepan la respuesta, avanzan un paso. Si no la saben, quédense en el lugar. Porque si ustedes avanzan y pierden, hacen dos pasos para atrás. One step to the next one, when you know the answer. The question is... En euskera, in euskera, the language of... What? De País Vasco. Which is the meaning of High Alive? ¿Cuál es el significado de High Alive? Paso adelante. Atención, el primero en pasar fue nuestro amigo, el jugador. ¿Cuál es la respuesta? Fiesta alegre. Fiesta alegre, correcto, señores, señores. Atención, los dos. Ahí, queda ahí. Atención, vamos a la próxima pregunta. Which one is the country with more gold medal? ¿Cuál es el país con más medallas de oro? Atención, ¿cuál? España. No. Es Francia. Atención. Tercer pregunta. ¿Dónde se celebra la temporada estival llamada High Alive World Tour? Which country is the High Alive World Tour? Diga. España, Basco Country. Go back. Oh no. To, to, back, back, back. Es, nadie sabe. ¿Dónde se celebra la temporada estival llamada High Alive World Tour? De High Alive World Tour. México City. Go with Benny. Go with Benny there. Era, País Vasco y Francia. Próxima. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la profundidad? How deep is? De sexta punta. La profundidad. ¿Cuánto mide la profundidad? Sexta punta. 63 centímetros. La profundidad, no el largo. La profundidad. ¿Cuánto? Nadie sabe. Nadie sabe cuánto es la profundidad del sexta, de la sexta. How deep is de sexta punta? 15 centímetros. 15. Correcto, señoras y señores. Atención. ¿En qué año se realizó el primer mundial de pelota vasca? ¿En qué año fue el primer mundial de pelota vasca? ¿De pelota vasca? 91. 1952. Va para atrás. Un desastre, Benny, que no sé cómo llegó. No sabe nada, Benny. ¿Cuánto mide la cancha de High Alive? ¿Cuánto mide la cancha? 54 metros. ¡Sí! ¡Es corrupto! ¿Qué es el front tenis? ¿Qué es el front tenis? Ah, ah, ah. ¿Quién fue primero? Él. Él. Es frontón con una raqueta de tenis. ¿Qué es? ¿Una variedad de High Alive? ¿Es una variedad de tenis o un deporte extremo? ¡Ja! Variedad de High Alive, variedad de tenis o deporte extremo? Variedad de High Alive. ¡Sí, señor! Punto adelante. ¿Cómo se llama el jugador de pelota vasca? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el jugador de pelota vasca? ¿Cómo se llama el jugador de pelota vasca? ¿Cómo se llama el jugador de pelota vasca? Pelotero. ¿Pelotero? ¡Sí! ¡Correcto! No, no, no. Tía, tía, tía. Según el libro Guinness, ¿quién lanzó la bola a 188 millas por hora? Eh, Areitio. ¡Sí, señor! ¡Areitio! ¿Está acá? No. Él rompió el récord hace dos años. Estamos hablando de 2008, de 1979. 79. ¡Sí, señor! ¡Correcto! ¡Allá! ¡Salude, maestro! Ahí le vamos a hacer una nota para otro día. Yo soy el único que estaba vivo en ese tiempo. El señor va para atrás, un paso atrás a la altura de aquí. ¡Está empatado ahora! ¡Lo alcanzó! ¡Lo alcanzó! ¡Guarda que se definen estas dos! ¿Cuánto tiempo se demora en fabricar? How... How... How much time take to do... Cesta. Una cesta, una... Un cesta o una canasta. ¿Cómo se dice acá? El cesta punta. Sí, sí. ¿Una canasta? ¿Sabes? Porque si no va atrás y pierde. Una cesta punta, sí. ¿Cuánto? Tres días. ¿Cuánto dice el caballero? Un día. How much time gonna take to do a cesta punta? One week. One week. ¡Oh, my God! You are disqualified. No, no, no. Es slip into it. Pero atención. Vamos a ver quién de los dos. Porque los dos tuvieron cerca, pero... De 10 a 15 horas, de 15 a 20 horas o de 20 a 30 horas. ¿Quién hace el paso adelante y contesta? Diga. 20 a 30 horas. ¿Y usted? ¿Cuál ha sido el segundo? De 15 a 20. De 15 a 20. Señoras, señores. ¡De 20 a 30! ¡Gana en el final! ¡Míster Ben! Ganamos. ¡Gana en el final! ¡Seyores, señores! ¡We are the champions! ¡We are the champions! Señoras y señores, ¿qué les puedo decir? Esto es High Alive. Venía a divertirte, a disfrutar. Conocí a estos grandes jugadores y valores que tenemos. gracias David, thank you David, thank you muchas gracias a ti por jugar con nosotros y por supuesto muchas gracias a todos ustedes seguimos en Tiempo de Juego señoras y señores y hoy tuvimos una hermosa hermosa jugada aquí en el High Line menos mal que no apareció Foronda Iker, que lo tengo, cuando lo vea lo reviento, la verdad que hay tipos que me cae mal y la verdad que no salto hola Iker Foronda que alegría verlo espero verlo pronto cuando vienes otra vez para jugar un poquito estamos justamente diciendo que quiero venir pronto a conocerte así jugando contigo lo quieras aquí te esperamos, ya sabes encantados, muchas gracias Iker muy amable siempre me cayó bien Iker muy bien, vamos ven y bueno, así ven y bueno, como el Iker como mi amigo David Gallo es mi amigo, le digo porque como ganó apostando ya me amé se me tiran un 10 centavos señoras y señores quiero agradecer a los 3 que han jugado y a Deigni Bueno porque eres muy bueno no existe tanto que se les había dicho 20 veces bueno señoras y señores han jugado y como ustedes vieron aprendimos jugando pero lo más importante que si quieren seguir jugando y aprender jugando pueden medir todos los días a Deigni Bicho a las 9 de la mañana ya está abierto el Poker señores y señores de Poker porque a las 10 a.m. se llama el Early Bird High Hand que es muy bien le dio un beso a esta cámara muy bueno si esto fue el Cera fue el RAN ha sido más ha sido más que quiere creer que es muy bien salvo que nosotros nos vamos a volver a encontrar el jueves 8 pasada mañana a las 7 de febrero es porque casi la niña de YouTube como dije pues mándenle el chiste mándenle el chiste al Tiempodefueco ok arroba gmail.com un chiste cortito cortito por favor buenísimo como lo que ustedes hacen señores ya saben lo que vamos a ver el jueves 8 son las cosas que hay que hacer para enloquecer a tu pareja en la cama señores señores sí sí el top 5 el que no sabe va a aprender como yo porque voy a estar leyendo ahí atentamente a vez y una vez a veces no me da algo que enloquezca señoras y señores gracias a ustedes por estar ahí como siempre les digo los saludos con el todito nos vemos próximamente siéntate el paso mañana chao 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 Gracias.